¡Gracias! 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 La cámara le coge el seguimiento un poquito a la bola O sea que no queda ya solamente, sino que cruce Que alcance como queda ¡Ahí! ¡Me gusta! ¡Ah! Está bien, una más Una más ¡Ah! ¡Sorri! ¿Qué fue eso? No vamos, no me falles ahí ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Shitare! ¡Ah! ¡Ex modernismo! ¡Ah! 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 Buena, regreses Buena, buena, buena No me gusta, cualquier bola que esté flotando para adentro Vamos, vamos ahí La primera es un par más, un par más Vamos ahí Bien sólida, ¿quedó? Sabes que va cruzada Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Gracias. 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 Gracias.